¿Qué es la poesía? En encontrarlas y en expresarse cabalmente a través de la poesía. Bueno, les mando un gran cariño. Patricio, si las chicas del taller de poesía quisieran saber algo más acerca de vos, ¿qué les contarías? ¿Acerca de mí? No, no, no demasiado más. Yo soy eso que se ve, soy un actor. Esencialmente me defino como eso, un actor. Un actor con todo lo que eso significa. Significa un actor... Yo tomo una frase de Jorge Luis Borges que decía que hablando del ser cosmopolita, decía que el ser cosmopolita no era el desdén por una tierra, por una patria y la preferencia por otra. sino que el ser cosmopolita era tener la generosa ambición, esto es textual, me parece extraordinario como expresión, es tener la generosa ambición de vivir muchas vidas, de pertenecer a muchos pueblos, a muchos lugares. Yo como actor diría que tengo esa generosa ambición de vivir muchas vidas, de ser muchos, de ser eterno, de alguna manera. Entonces yo soy un actor. Hoy estamos en el centro de la cooperación y vos sos parte de una obra que tiene que ver con la poesía. ¿Qué les contarías de la obra? Bueno, se trata de poetas. Este es un conjunto de poetas, de unos poetas de un taller literario del grupo Mascaró, que lleva ese nombre en homenaje a Haroldo Conti, escritor desaparecido hace 35 años ya. Mascaró, el cazador latinoamericano es una novela, digamos, importantísima. Este autor de allí, a que este taller, el de los años 80, llevara el nombre de él, de esa novela. Y ahora estamos leyendo estos poemas que retratan de alguna manera no solamente los 80, sino que los 70, lo que significó, digamos, la realidad argentina en aquellos años, y que está muy bien capturada, sensiblemente capturada por estos poetas. Me pediste que seas breve, así que, que yo sea breve, así que te voy a pedir que elijas una mujer de tu historia, del planeta, del mundo y un porqué. ¿Una mujer? No sé, no sé, hay tantas, hay tantas y tan bellas, no sé, no sé, una mujer, bueno, en general las mujeres me provocan mucha admiración. Creo que son más profundas, son más, tienen más honduras que los hombres. Esto no lo digo por demagogia, lo digo convencido, de que creo que los hombres somos más, estamos en las cosas más terrenas. Yo creo que las mujeres son las que van a lo esencial. Y para cerrar, un fragmento de la obra que te acuerdes que ahora les quieras regalar. El poema con el cual termina el espectáculo este, en boca de Elena Tazisto, y luego repetido por todos nosotros, es Pero fuimos los mejores porque la belleza ocupó totalmente nuestro corazón. Patricio Contreras, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, un gran cariño. Gracias. 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 Gracias.